Muy buenas noches a toda la gente, te saluda Cris Olave, Modo Fuego desde Chillán. Hoy día estamos acá, un día espectacular, estamos trabajando con gente a nivel internacional. Estamos haciendo que las cosas sucedan y esta noche, en esta conferencia, te vamos a comentar por qué estamos tan Modo Fuego, por qué hay tanta gente que está teniendo tan buenos resultados, por qué hay tanta gente que hoy día está feliz, por qué a la gente que está dentro de Oye Mere le encantan los días lunes y la gente que está por fuera, no. Esta es la noche en la cual te voy a comentar cómo tú puedes ganar a través de los mercados financieros y te voy a comentar qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 14 meses dentro de E-Markets Drive. Te cuento que yo comencé en esta academia hace aproximadamente 15 meses, casi 15 meses, de hecho, sí, casi 15 meses y la verdad es que sonará muy cliché y todo, pero te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Esta educación me ha cambiado la perspectiva de vida, esta educación me dio alas nuevamente, esta educación me dio la forma en la cual podía creer nuevamente en mí, en la cual podía tener libertad de tiempo y libertad de dinero. Te saludo a Cris Olave desde Chillán, saludos a toda mi gente linda, ¿desde qué ciudad están conectados? Saludos Ronnie, saludos Rasta Pip, saludos Don Daniel Fernández, saludos Don Gerson Marchand, saludos Don Álvaro Garrido, saludos Don Omar Fuentes, saludos Daniel Córdoba. Pura vida, hermano, pura vida. Esa es, esa es modo fuego, muy buena energía y se siente la buena energía que hay dentro de esta conferencia. Así que vamos a comenzar muy rápidamente. Te voy a comentar primero en qué lugar estamos y a dónde queremos llegar. En segundo lugar, quiénes son las personas que son la cabeza central de esta compañía que ya tiene más de 85 mil estudiantes a nivel internacional. Ya te vamos a comentar cuáles son los servicios educacionales que me han hecho cambiar mi perspectiva de vida y que a mucha gente de nuestra organización le permite ganar dinero todos los días con su teléfono, con su computadora. Saludos, saludos, saludos Karen, saludos Claudia, saludos Don Nicolás, saludos Don Rodrigo. ¡Au! Tanta gente buena onda que está conectada hoy día me hace muy, muy feliz. Así que nos vamos con la primera diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Mercados financieros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo primero que te voy a comentar hoy día son los dos mercados financieros más poderosos que existen dentro del planeta. Son los dos mercados financieros donde tú puedes comprar y vender, donde tú puedes comercializar. ¿Qué cosa? El primer mercado se llama mercado de Forex. El mercado de Forex es el mercado donde tú compras y vendes divisas a nivel global. Me imagino que en algún momento has salido del país. Me imagino que en algún momento has comprado el exágeno por internet. Me imagino que en algún momento alguien te ha cobrado algún dinero por mercado. Lo que estamos viendo acá es sumamente sencillo. La semana pasada viajamos con cerca de 26 personas de Chile y viajamos a Perú. Lo que tuvimos que hacer, no nos servían los pesos chilenos allá, lo que tuvimos que hacer es intercambiar nuestra divisa local que vendría siendo el peso chileno. Lo intercambiamos por una moneda de intercambio global que todos conocemos que es United States Dollars, USD, para llegar nuevamente allá a Perú y llegar a intercambiar esos dólares por soles peruanos. No fuimos los únicos que hicimos eso durante el día. De hecho, no somos las únicas personas. De hecho, a nivel global, millones de personas están intercambiando una divisa por otra. Y tú entenderás que si alguien te está intercambiando eso, estás generando ganancias. Cada vez que tú comercializas una moneda con otra, alguien le está generando ganancias. ¿No te gustaría ser tú la persona que esté generando ganancias por estar intercambiando, comprando, vendiendo una divisa u otra? Eso es lo que me preguntaron a mí la primera vez que me mostraron esto, que me lo mostró un gran amigo y mentor que hoy día está cerrando su Charmin 50. Me dijo, Cris, ¿qué pasaría si tú aprendieses a comprar barato y a vender caro? Y te lo muestro de esta forma acá. ¿Qué pasaría si tú aprendieses a comprar barato y vender caro? Y te lo muestro de esta forma. Sé que mucha gente que está conectada hoy día son personas que son de Chile. Así que te voy a mostrar este gráfico. ¿Qué hubiese pasado si el día que está acá, que hubiese pasado si el día 27 de febrero del 2019, hubieses comprado el peso chileno a 648 pesos un dólar? ¿Y hubiese pasado un par de días y hubieses vendido a este precio acá que son 672? ¿Qué es lo que hacemos acá? Comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. Cada vez que les muestro estos gráficos a las personas que les muestro la oportunidad de educación de E-Market's Life, me dicen, oye, yo siempre lo había pensado. Yo siempre había pensado comprar dólares cuando están baratos y venderlos cuando están caros. Pero la mentalidad que tienen es que los querían comprar de forma física. Y comprarlos de forma física quiere decir que tienes que pagar algún costo para ir a un local o a un banco a comprarlos. Tienes que sacar el costo para la micro, para el colectivo, o para el metro, o el Uber, o el taxi para ir a comprar esos dólares. Y para después traértelos, retenerlos, tener dinero retenido en tus manos para después ir y venderlos. Y después obtener ganancias con eso. Ojo, si quieres ganar mucho dinero, tienes que comprar muchos dólares. Pero ¿qué pasaría si todo esto pudiese ser online? Si todo esto, comprar y vender, pudieses ser online. Y no solamente pudieses comprar pesos chilenos. ¿Qué pasaría si pudieses comprar todas las divisas que existen en el planeta, que son pares? No solamente el peso chileno. Estamos hablando, por ejemplo, uno de los pares de divisas más transados dentro del planeta, que representan casi el 26% de las transacciones globales. El euro contra el dólar. Que hoy se pasaba a sostener la oportunidad de comprar euro versus dólares. Euro versus dólares. Imagínate las posibilidades. Comprar barato y vender caro. Lo que nosotros hacemos acá en E-Markets Live es aprender a comprar barato y vender caro. ¿En qué? En mercados financieros. ¿De qué mercado? Un mercado que está descentralizado, que se mueve por oferta y demanda, que está abierto desde el día domingo hasta el día viernes, y que mueve por día 5.3 trillones de dólares. Este es el nivel de este mercado. Y el segundo mercado más grande del planeta es el mercado de las criptodivisas, activos digitales encriptados, que ya está moviendo más de un trillón de dólares por día. Imagínate el nivel que tiene. Esta plataforma también es independiente de nosotros porque es un mercado. Los mercados no pueden ser controlados. No nos conviene a nadie, ni a las personas que controlan, ni a las personas que no los controlan. Es independiente. ¿Por qué? Porque tiene que verse por oferta y demanda. Eso sí es simple. Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Supongamos que vas al mercado en la mañana a comprar verduras. Y te pillas con las lechugas. ¿Qué pasaría si hay muchas lechugas dentro del mercado? ¿Sube o baja el precio? Evidentemente, si hay mucha lechuga, como mucha lechuga dentro del mercado, baja los precios. Pero si a un puesto de lechuga solamente le quedan las únicas lechugas del mercado, ¿qué precio le podría poner? Ahí es cuando empieza a subir. ¿Por qué? Por oferta y demanda. Así funciona por todos lados y así funcionan todos los mercados del mundo. Lo que hace eMarketsLive es que te enseña y te entrega información para que tú puedas comprar barato y vender caro. Así de simple. Oye, Chris, ¿esto es nuevo? No, los bancos lo vienen haciendo por más de 300 años. Esa es, esa es, Joás. Esa es, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si ya lo hacen los bancos con tu dinero, si ya lo hacen las AFP con tu dinero, si ya lo hacen muchas personas con tu propio dinero, ¿por qué no aprender tú a diversificar tu dinero y aumentar tus ingresos por aprender una de las profesiones más rentables del planeta? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos acá un gráfico del euro dólar y lo que nos decía acá este gráfico, ¿qué pasaría si tú hubieses comprado en el punto A? Y yo hubiésemos esperado que subiera el precio hasta el punto B y luego vendes. Todas esas utilidades, todos esos beneficios de ese margen de utilidades. Hubieses ganado, hubieses perdido. Por favor, escríbeme a través del chat. Escríbeme a través del chat sinceramente. Si es que te acomodaría ganar dinero de una forma como esta. Hacerlo con tu computadora, hacerlo con tu teléfono, hacerlo con el dispositivo que tú tengas. Lo único que te exige este mercado es que tengas conocimientos y que además de eso, tengas la capacidad de aprender. Si tienes la capacidad de aprender, tienes internet, tienes los conocimientos, perfecto. Ya puedes empezar a transar en mercados financieros. Lo mejor de todo esto es que puedes comenzar desde hoy día mismo sin tener dinero. ¿Por qué? Porque de esa forma, ¿qué es lo que haces? Es empezar a practicar. Pídele a la persona que te invitó a esta conferencia que te abra una cuenta de práctica, una cuenta demo, para que puedas tener las reglas del juego dentro de tu teléfono y aprendas a comercializar dentro del mercado sin tener ningún riesgo. Pídele a la persona que te invitó a esta conferencia que te envíe una capacitación básica en Forex para que tú aprendas. Lo básico acerca de este... Pero vale, es que es así el punto, Javier. Es así, hermano. Es aprender. Y hay mucha información en internet. Hay mucha gente que mira, Cris, pero yo encontré información en YouTube. Sí está bien, pero ¿a quién escuchas? ¿Escuchas a personas que tienen resultados? ¿O escuchas a cualquier persona que está en mercados financieros por internet que no tiene ni idea? Y hay mucha gente que sí la tiene. ¿Pero qué pasaría si te hubieses dado cuenta que estás un año completo siguiendo a una persona y esa persona nunca ha tenido cuenta real? ¿Te has dado cuenta y que invertiste tiempo y dinero para estar estudiando a una persona a través de internet que no tiene cuentas auditas y al fin y al cabo te das cuenta que es una persona que nunca ha hecho trading real? Por eso elegimos Smarters Life. Porque todos nuestros educadores son traders rentables. Que para llegar a ser educadores de la academia tienen que tener cuentas auditadas. Eso no lo hace cualquier persona. De hecho, mucha gente en los mercados, y aquí te pido que sigas a un gran maestro educador de IML que se llama Cristian Adel. Te lo sugiero para que lo sigas en Instagram. Para mí es el más cabrón de todos los profesores de eMarketsLifeTV en español. Y es de las personas que audita sus cuentas, las certifica, se las muestra a toda la gente. Y de hecho tiene amenazas de muerte con otros traders que se venden como traders reales pero que nunca han auditado cuentas porque les caga el negocio. Disculpen las palabras, pero eso sí. Nuestros traders son certificados con cuentas auditadas que tienen resultados. Y cuando salen chantas dentro del mercado tenemos personajes como Cristian Adel que les baja los humos para que tengamos limpieza dentro del mercado y que solamente sigamos a personas que tienen resultados. Ahora, ¿a quién te voy a citar en esta primera PPT? Vamos a citar a un maestro de las finanzas como el maestro, el gurú de las finanzas personales Robert Kiyosaki. Que si nunca has leído ningún libro de él te recomiendo el primer libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre en el cual lo que hace Robert Kiyosaki es que te explica de pe a pa cómo funcionan los ingresos hoy día, en qué tipo de economía estamos, de qué forma puedes aprovecharte de las crisis que están viviendo hoy día actualmente, de qué forma te puedes aprovechar de la automatización, de qué forma te puedes aprovechar de los movimientos de la bolsa de valores. De hecho, él habla mucho, mucho contenido en su penúltimo libro que se llama El Segundo Oportunidad. En su penúltimo libro habla de forma extendida acerca de la bolsa de valores. Habla de forma extendida de los últimos crash de las bolsas de valores. Te habla de por qué hoy día más que nunca tienes que aprender sobre educación financiera. Porque si no sabes nada acerca de finanzas, en un mundo que se maneja completamente con dinero, eres una de las nuevas personas que son analfabetos digitales. Que solamente viendo memes, solamente viendo cosas divertidas por internet, cree que va a vivir en un futuro. No, ojo, ojo. Tienes que empezar a informarte de una forma distinta y Kiyosaki te lo muestra en esto, que se llama el cuadrante de flujo de efectivo, que tú tienes que ver acá. ¿Dónde estás? ¿Ya dónde te gustaría llevar? Así que vamos muy rápidamente a las cuatro maneras de generar dinero según Robert Kiyosaki. La primera de ellas encontramos el cuadrante empleado. En el cuadrante empleado se encuentra el 60% de la población a nivel global. ¿Quiénes son los empleados? Personas que intercambian tiempo por dinero. Kiyosaki estima que las personas que están en este cuadrante izquierdo, que son el 95% de la población, que maneja el 5% del dinero, son personas que tienen un ingreso que se llama lineal. ¿A qué nos referimos con ingreso lineal? Personas que independiente de las horas de trabajo que tengan mensualmente, el ingreso va a ser lineal. ¿Por qué? Porque depende directamente de tu tiempo. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos un ingreso que es lineal también, pero depende de tu tiempo completamente porque el sistema completo eres tú, eso se llama autoempleado. Pero vamos a arreglosar un poquito más detalladamente todo esto. ¿El empleado quién es? Una persona que aprendió durante su escolaridad a vender su tiempo por dinero. Ojo, no a vender su tiempo por algo que le apasiona. No lo hacen la mayor cantidad de personas. De hecho, no están en este cuadrante las personas que le apasionan. O si es que lo están, está un porcentaje muy, muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque veamos las estadísticas en Chile. En Chile, el 50% de la población gana menos de 400 mil pesos al mes. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero el sueldo mínimo en Chile son 307 mil pesos. ¿Cuánta gente mensualmente está trabajando por 307 mil pesos? Trabajando por 45 horas semanales. No sé si viste la rutina de Jorge Alís en el Festival de Niña del Mar, pero si no la has visto, te lo sugiero. Él relata en su rutina, haciéndolo comedia, cómo vive un chileno promedio hoy día. Haciendo risa de la rutina, de estar todos los días en la misma rutina, de vivir todos los días en la misma rutina del hogar, vivir todos los días en la misma rutina, levantarte hasta las 6 de la mañana, caer como sardinas dentro de un metro, que te paguen un sueldo que solamente te alcance para pagar deudas, que te alcance un estilo de vida y que solamente tienes 15 días de vacaciones al año en el cual se te van así volando. Yo no quiero ese estilo de vida para mi vida, a pesar de que yo seguí el conducto regular que mis padres me recomendaron. Yo fui uno de esos hijos que siguieron todo lo que mis padres me habían recomendado. Yo soy de esos hijos que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar, sacarte buenas notas, ir a la universidad y sacar un título. Yo lo hice. Soy psicólogo. Egresé de una de las mejores universidades de Chile, que es la Universidad Bio Bio. Tío, me tomo 7 años cerca de 40 millones de pesos en inversión si sumamos todo lo que invertimos. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para después de 7 años salir al mercado y que me paguen 500 mil pesos por mes? ¿O que te paguen 600 mil pesos por mes? ¿En el cual mucha gente al momento de egresar acepta sus puestos de trabajo porque te van a dar experiencia? ¿Pero el próximo año cuántas generaciones de psicólogos o de ingenieros o de médicos o de abogados o de técnicos o lo que sea van a egresar en tu misma profesión? ¿Y qué es lo que pasa con el precio mercado de este mercado laboral? ¡Ojo! Por algo se llama mercado laboral. Porque entre más profesionales dentro del mercado hay ¿Qué es lo que pasa con tu precio? Sube o baja. Entre más psicólogos salen todos los años. Entre más ingenieros salen todos los años. Entre más médicos salen todos los años. ¿Qué pasa con el precio mercado de tu sueldo? Sube o baja. Es cuando nos damos cuenta de esto. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Están aumentando? ¿Están disminuyendo? Están disminuyendo porque existe algo que se llama automatización. La automatización ¿Qué es lo que hace? Que un software, una máquina o algo similar te reemplaza en un puesto de trabajo donde se necesitaba una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Es que ese es el punto. Cuando empezamos a obtener información distinta decidimos salir de este cuadrante porque nos dimos cuenta que no nos iba a llevar a ningún lado. De hecho, velo de esta forma. ¿Qué sacas de trabajar toda tu vida para llegar a algo que se llama pensión de AFPs? Nos dimos cuenta. Venimos llegando a Estados Unidos. Hace dos semanas atrás estuvimos llegando. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Las Vegas, una de las ciudades más abundantes del planeta. Pero en un mercado laboral tan prestigioso como el estadounidense que creó este mercado que existe actualmente, nosotros podemos ver personas de arriba de 65 años que aún siguen trabajando. De hecho, este es un recuerdo que me traje de una tienda. De hecho, puedes revisarla. Se llama White Castle que la tengo acá porque me voy a tomar un tecito después de que termine esta conferencia. Revisa. La gente hoy día en Estados Unidos trabaja hasta que se muere. Y ojo, ellos trabajan bajo el mismo sistema de AFP que trabajamos nosotros y ya quebró en Estados Unidos. Y si ya quebró este mismo sistema en un país primer mundista, espera qué es lo que va a pasar en un país que está en esta capacidad de movimiento de dinero. Cuando empiezas a tener esta información no te dan ganas de ir a trabajar. No te dan ganas de que salga plata de tu bolsillo para un AFP que no te va a dar dinero cuando tú te jubiles porque ya te das cuenta qué es lo que está pasando en el futuro. Cuando sabes esta información ya no quieres pertenecer a este cuadrante. Pasas al siguiente porque empiezas a buscar una oportunidad que es distinta. Lo malo es que toda la gente que emprende en el cuadrante autoempleado viene con la misma información que los demás. Información de ser empleados. El autoempleado, de hecho, en Latinoamérica, el autoempleo equivale a un 97% de quiebras en el primer año. Ojo, estas son las estadísticas de Latinoamérica. El 97% de las personas que emprende un negocio de forma autónoma no dura más de un año. Solamente el 3% sobrevive. ¿Por qué sobrevive el 3%? Porque el 97% no aprendió habilidades empresariales. No aprendió a vender. No aprendió a hacer marketing en redes sociales. No aprendió a tener inteligencia emocional. ¿Para qué? Para poder soportar los problemas. Y eso no es excluyente solamente en emprendimientos. También pasan las carreras. ¿Cuántas personas inician una carrera y cuántas terminan? ¿Cuántas personas inician una cosa y nunca la terminan? Imagínate esto. ¿Cuántas cosas tú has iniciado en tu vida y nunca las has terminado? En lo que eres en una cosa, lo eres en todo. Y aquí mucha gente me dirá, oye, sí, Cris, pero el autoempleado gana un poquito más de ingresos que el empleado. Sí, absolutamente. Pero ¿qué tiene que vender más un autoempleado para poder generar ingresos? Tiene que vender más tiempo. Tiene que vender todo su tiempo. Y aquí te pongo el caso a mis padres. Mis padres tienen un local de abarrotes. Mis padres son mis mentores de vida en negocios. Los amo, los quiero. Me fascina la forma en la cual pudieron salir de donde estaban cuando eran niños al nivel que tienen ahora. Gracias a ellos soy lo que soy. Pero querámoslo o no, yo no puedo seguir con el mismo modelo empresarial de ellos porque me estoy dando cuenta que me va a hacer trabajar de por vida. Y yo estoy viendo cómo están trabajando mis papás hoy día. Yo los amo y no puedo dejar como hijo que ellos se mueran trabajando porque sé para dónde va todo esto. Mi mamá ya recibe pensión de AFP y le pagan menos de 90 mil pesos por mes por pensión y solamente le quedan dos años más que le va a pagar la AFP y de ahí no tienen más ingresos porque no ahorró más dinero en toda su vida. Imagínate cómo me siento, cómo te sentirías tú como hijo o como hija si estás viendo que tus papás tienen que seguir trabajando hasta que ellos mueran. Yo no puedo dejar esto. ¿Y por qué te explico este caso? Porque creo que no son los únicos. Mis papás se trabajan desde lunes a domingo todos los días toda la semana. ¿Por qué no cierran su local de abarrotes? Porque si cierran pierden ventas. Si cierran una semana completa además de perder ventas pierden clientes, pierden verduras, pierden frutas y pierden alimentos que son perecibles. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que estar encerrado toda la semana y toda su vida detrás de un mostrador para que otras personas vayan a comprar a su local. Yo me di cuenta que eso no quería para mí y tampoco quiero que mis papás lo vivan de por vida. Por eso hago negocios. Porque estoy buscando la forma de algún momento dejar de trabajar y poder vivir de las regalías que están teniendo nuestros negocios. Ah, una de las formas que Robert Giyosaki se hizo libre financieramente fue con bienes raíces. Pero su primer negocio fue vendiendo carteras con velcro con grupos de rock en Hawái. De hecho, ese fue su primer emprendimiento en el cual quebró. No es que lo prefiera, es con el cual le fue mejor. De hecho, por algo hace ese autor bestseller el libro. Por si no, no escribiría libros. Por algo es experto en finanzas y tiene una academia que se llama Rich Dad.com en la cual hace finanzas a nivel global. De hecho, me he leído más de 14 libros de Kiyosaki. Por algo te lo digo y de hecho, me estuve entrenando con él el año 2016 en Santiago. Le vengo haciendo seguimiento por muchos años. En la cual, obviamente, le fue mejor fue en bienes raíces. De hecho, tiene más de 10.000 unidades de bienes raíces que él es absolutamente millenario libre financieramente. De hecho, es asesor de Donald Trump que es actualmente el presidente de los Estados Unidos. Con ese nivel de personas nos hemos estado entrenando. Ahora, nos hemos dado cuenta que el 95% de la población está acá. Autoempleados no son solamente personas que tienen abarrotes. Una persona que trabaje como abogado de forma particular es autoempleado. Una persona que tenga un kiosco en una esquina en una calle es un autoempleado. Una persona que trabaje como Uber es autoempleado. Una persona que trabaje como cirujano dentista es autoempleado. Una persona que trabaje como psicólogo particular es autoempleado. Una persona que trabaje como fontanero. Una persona que trabaje comprando y vendiendo en Mercado Libre, por ejemplo. Una persona que compra fuera y venda acá en Chile. son personas autoempleadas. ¿Por qué? Porque tu negocio y tu ingreso depende 100% de tu tiempo. Acá se encuentra el 95% de la población. Exactamente, Sergio. Muchas gracias. Qué tremenda frase, hermano. Qué tremenda frase. Qué tremenda. Y así nos pasamos al cuadrante de derecho donde se encuentran dueños y dueñas de negocios e inversionistas. En el cuadrante de derecho se encuentra el 95% del flujo de dinero que maneja el 5% de las personas a nivel global. Y mucha gente con mentalidades escasas dirá, oye, sí, pero esa gente que nace rica muere rica. No, no lo es así. Porque en los últimos 10 años, gracias al modelo que te voy a comentar hoy día, y no lo digo yo, lo dice Sigla, que es uno de los magnates millonarios más importantes de la economía estadounidense, él dice y dijo que en estos últimos 10 años se han creado 10 millones de nuevos millonarios gracias a la industria de redes de mercadeo. Y te voy a nombrar cómo puedes llegar tú a este cuadrante de derecho. Según Kiyosaki, hay cuatro formas en las cuales tú puedes llegar a ser dueño o dueña de negocio. La primera de ellas es que tú puedas construir un negocio con tus propias manos. Y aquí ponemos los casos empresariales de la antigua era, en los casos de Ford Company, General Motors, Walmart, en Chile tenemos Sencosud, tenemos empresas como Falabella, tenemos empresas como CCU, tenemos empresas como las que tienen Andrónico Luxi, como las que tiene Leonardo Farcas, como las que tienen muchos empresarios a nivel nacional, que probablemente tú los has escuchado, que probablemente mucha gente dice oye, la forma en la cual genera dinero esta gente que cambia autos todos los meses porque son narcos. No, esa es mentalidad de escasez. Probablemente si cerca de tus círculos o cerca de donde tú vives hay personas que son narcos y que lo hacen así y que nunca tributan. Pero la gente que les va bien y que tributa y que tiene negocios reales tiene la muestra de toda la gente cómo agrega valor al público para poder generar resultados. Yo no estoy defendiendo a ningún empresario, te estoy mostrando modelos de negocios que son sistematizados y que independiente de tu tiempo pueden generar ingresos. En la nueva era nos encontramos con empresas como Amazon, como Alibaba, como Aliexpress, como Netflix, como Uber, como Cabify, empresas de nuevas tecnologías. Empresas como Spotify que han reventado el mercado de la música. Empresas como Netflix que reventaron el mercado de la entretención. Empresas como Uber que reventaron el mercado de los taxis dando un sistema de prestación de servicios que fue superior a lo que habíamos tenido anteriormente. El mundo está evolucionando y si tú no evolucionas vas a morirte porque el que no evoluciona muere. Si te querés quedar con una educación que fue hecha para la educación de la era industrial y hoy día estamos terminando de hecho la era de la información estamos entrando una nueva era que se llama la era de la conciencia. Si estás preparado con información de hace dos eras atrás créeme que tú no necesitas educarte con información distinta. A ti te urge porque si eres de esas personas que no lee ni siquiera un libro por año que ni siquiera invierte en su educación si ni siquiera lee si ni siquiera escucha audiolibros si no se entrena con otras personas eres una persona que no está creciendo al contrario está decreciendo y te lo dice una persona que lleva cinco años todos los días escuchando audios todos los días o todos los meses leyéndose mínimo un libro todas las semanas invirtiendo en educación todas las semanas invirtiendo en entrenamientos y cada vez que salgo y veo una librería soy el terror de las librerías porque salgo con cuatro o cinco libros de hecho la gente que me conoce lo sabrá en mi último viaje de Perú no quería meterme en las librerías porque no quería traer más libros eso fue la semana pasada salí con cuatro libros nuevos más de la librería que no venían porque no habían recomendado ciertos mentores entonces la primera opción que nos dice Kiyosaki para que tú te conviertas en dueño dueña de negocio es que tú tengas un sistema empresarial la segunda es que tú puedas comprar una franquicia de negocios tipo McDonald's Kentucky Fried Chicken Doggies entre otras más yo me di cuenta que la franquicia de McDonald's es una de las más exitosas del planeta y que alimenta al 1% de la población todos los días a nivel global el 1% de la población se alimenta como que tal oye no sé si esto me impresiona para bien o para mal en estos momentos ya me está impresionando de forma negativa porque imagínate la cantidad de gente que se está alimentando a nivel global con ese tipo de alimentación eso qué quiere decir que no importa el producto que se esté comercializando lo que importa es el sistema porque la gente que trabaja como empleado de McDonald's no es que sea tan 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 talentosa son personas que cumplen 18 años y que pueden acopiarse un sistema ojo ese sistema funciona espectacularmente de hecho solamente en Estados Unidos McDonald's tiene 18 mil franquicias funcionando todos los días 18 mil qué pasaría si tú en algún momento hubieses decidido tener una franquicia como la de McDonald's dónde estarías viviendo hoy día yo me di cuenta que no tenía 1.5 millones de dólares para poder comprar la franquicia de McDonald's me deprimí y pasé a la siguiente porque Kiyosaki me dice a lo mejor tienes la tercera que es tener un talento único cantas bailas escribes eres deportista destacado deportista destacada qué es lo que haces si tienes algún talento único lo puedes monetizar y puedes hacer de eso un ingreso reciente y aquí te pongo el ejemplo de uno de los artistas más grandes de la historia que acabo de ver su película junto a la Dani en Santiago hace un par de semanas atrás y que nos emocionó a lágrimas completas Boyan Rhapsody la historia de Queen la historia de Freddie Mercury imagínate los niveles de trascendencia que tiene Freddie Mercury para poder llegar a trascender y que las generaciones de hoy todavía siguen escuchando su música vayamos a ver sus películas y eso qué es lo que hace genera millones de dólares mensualmente para el bolsillo de sus fundaciones o de su familia y le sigue dando un ingreso residual de por vida ojo palabra clave dentro de este cuadrante ingreso residual qué significa ingreso residual Chris ingreso residual significa que tú haces un trabajo una vez en tu vida dejas el alma dejas tu sangre dejas tu sudor en ese sistema pero ese sistema te va a pagar regalías de por vida incluso cuando estés muerto lo mismo pasó con Michael Jackson lo mismo pasó con deportistas destacados lo mismo pasa hoy día con los deportistas más grandes del planeta viven de sus regalías lo mismo pasa con las personas que escriben libros viven de eso de sus regalías todos los días toda su vida pero yo me di cuenta que no tenía un talento como lo tenían estos expertos y va a ser el siguiente que es Network Marketing de hecho Robert Kiyosaki saca dos libros acerca de este modelo de negocios T. Hart Ecker que tiene un libro que es uno de los más vendidos a nivel global se llama Los Secretos de la Mente Millonaria este personaje pone un capítulo o varias páginas acerca de Mercadotecnia en Red que son redes de mercadeo el actual presidente de los Estados Unidos privilegia a las personas que emprenden redes de mercadeo porque él también tuvo una red de mercadeo Bill Gates que es el actual número dos a nivel global en cuanto a riqueza privilegia y le aconseja a la gente que si tiene que comenzar un negocio y no tiene experiencia para nada en negocios emprenda en redes de mercadeo porque por menos de mil dólares puedes comenzar porque sin experiencia puedes comenzar y va a haber gente que va a estar dispuesta a entrenarte porque le conviene que te vaya bien y Kiyosaki que es un autor que es un experto en finanzas y que tiene más de 10 mil unidades de bienes raíces saca dos libros acerca de esto el primer libro que sacó se llama La Escuela de Negocios y el segundo libro se llama El Negocio del Siglo XXI ¡Ojo! El Negocio del Siglo XXI ¿Por qué le llama así? porque puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo no importa tu religión no importa tu género no importa de dónde vienes no importa tendencia política no importa tendencia sexual no importa la cantidad de ingresos que tienes no importa dónde naciste si tú tienes la capacidad de aprender y si tú tienes la capacidad de aprender a aprender negocios y darte el tiempo para vivir un proceso de aprendizaje este es tu modelo yo decidí por modelo de negocio de redes de mercadeo hace casi 7 años y medio atrás y hoy día puedo decirte que fue una de las mejores decisiones que he vivido en mi vida ¡Ojo! no ha sido fácil sino que ha sido sencillo ¿por qué? porque soy perseverante por vida he visto a mis papás trabajar por más de 35 años tengo 31 desde que tengo uso de razón veo que el local de mis papás está abierto y nunca lo han cerrado es por eso que en mi cabeza no cabe el cerrar un negocio es por eso que en mi cabeza no cabe cerrar o dormir mucho aunque sí me encanta dormir pero no me gusta dormir muchas horas ya cuando pasan las 6-7 horas en adelante ya me empiezo a sentir incómodo porque siento que me estoy perdiendo la vida y siento que me estoy perdiendo lo que está pasando allá afuera ahora cuando decides estar en este cuadrante es cuando decides aprender información distinta según Kiyosaki para pasar el cuadrante derecho te va a tomar entre 2 a 4 años de tu vida aprender la habilidad de tener un sistema empresarial y cuando ya te sobra tiempo y dinero en el cuadrante dueño de negocios o dueña de negocios ya puedes hacer inversiones con ese dinero ¿qué es lo que hacen los inversionistas? hacen que su dinero trabaje duramente para producir más dinero y eso es lo que hacemos dentro de Markets Live estamos aprendiendo a ser inversionistas con nuestro propio dinero pero ¿cómo lo hacemos en un principio? con cuentas demos cuentas de práctica ¿por qué? porque es muy riesgoso que lo hagas con tu dinero real si es que no tienes experiencia ni siquiera empresarial porque para qué ¿cómo funciona todo esto? con mentalidad psicología del trading le llamamos nosotros acá en el cuadrante derecho se encuentra el 5% de la población que maneja el 95% del dinero y en el cuadrante izquierdo se encuentra el 95% de la población que maneja el 5% del dinero por favor quiero que seas súper sincero y súper sincera contigo hoy día esta noche si tuvieras la capacidad de elegir entre elegir el cuadrante izquierdo o elegir el cuadrante derecho y esa decisión te tomara decisiones de por vida ¿cuál de los dos cuadrantes elegirías hoy? por favor escríbemelo a través del chat si no lo escribes asumo que eres cuadrante izquierdo y si asumo que eres cuadrante izquierdo lo que te voy a comentar de aquí en adelante no te va a servir de nada así que por favor salte de la sala para la gente que ha decidido cuadrante derecho por favor sígueme en esta siguiente diapositiva ¿qué es eMarketsLive? te lo comento de inmediato eMarketsLive es educación en Forex y en criptos a clase mundial se fundó hace casi 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 6 años el 4 de julio del 2013 no tiene deudas es completamente privada y no utiliza servicios de terceros de hecho es tan fuerte el nivel de crecimiento de eMarketsLive que hoy día ella tiene 12 idiomas distintos en los cuales imparte clases en vivo y en directo toda la semana ya te voy a contar un poquito más acerca de eso ¿quiénes son los corporativos? ¿quiénes son las personas que están por detrás de esta academia? partimos desde la cabeza de un millonario en el mundo del trading de hecho síguelo en redes sociales se llama Chris Terry oficial Christopher Terry es nuestro mentor es nuestro CEO gracias a él y gracias a su esposa Isis de la Torre hoy día podemos tener esta gran compañía que está entregando educación y agregando valor a más de 85 mil personas hoy día somos más de 85 mil personas que activamente estamos pagando todos los meses nuestra educación imagínate el nivel solamente en 6 años estamos logrando llegar a estos niveles una empresa que ya está posicionada en más de 130 países gracias a este mentor que en sus últimos 27 años de entrenamiento y de experiencia ha generado más de 500 millones de dólares en utilidades muchas gracias Gerson por el link al lado de él tenemos a Isis de la Torre que es la culpable de que Christopher Terry sea trader profesional porque ella ya trabajaba en banca ella ya comercializaba en un banco en otro país no en Estados Unidos y ella tenía tanta experiencia que se lo llevó y lo trajo hacia a ver de 5 exactamente yo la conozco hace 4 es perfecto Luis hermano perfecto es que estamos acá para hacerla en grande Isis de la Torre es la líder indiscutible de esta academia gracias a ella tenemos todo este movimiento de hecho ella lidera a nivel internacional un movimiento de mujeres emprendedoras que está haciendo las cosas en grande y ella es la directora de finanzas ella es la que hace el click para que se paguen todas las comisiones todas las semanas todos los viernes al lado derecho se encuentra uno de los hijos exitosos de esta academia lleva más de 5 años dentro de hoy Marques Live se llama Jason Brown el año pasado en estas fechas estaba cerrando un nivel que se llama Charman 500 y hoy día es partícipe de esta de esta de esta de esta vicepresidencia de operaciones de IML a nivel global y gracias a él estamos teniendo cambios impresionantes en la mejora de IML al lado izquierdo se encuentra el Millennial mejor pagado en toda la industria de redes de mercadeo Alex Morton Alex Morton que va a estar este 29 de marzo en Chile tenemos un evento que se esperan más de 1200 personas y las personas más exitosas de IML Chile van a estar presentes vamos a estar presentes en ese evento y vamos a estar contando nuestro testimonio como lo hicimos en un año para poder cubrir 7 deudas bancarias como lo hicimos en un año para poder vivir de redes de mercadeo vivir del trading en estos momentos así que por favor si quieres ver todo el testimonio de éxito que hay en Chile en estos momentos tienes que estar el día 29 de marzo en Santiago entrenándote con este Millennial exitosísimo que a su edad está generando más de 1.5 millones de dólares por mes y por último y no menor a mi mentor al maestro Mr. Ivan Tapia el número uno de los latinos a nivel global número cuatro a nivel no, número uno a nivel global de los latinos número cuatro a nivel global de redes de mercadeo junto con su esposa Mónica Tapia que son mis mentores de hecho son mis segundos patrocinadores mi mentor en redes de mercadeo se llama Daniel Cueva está cerrando hoy día su Charmin 50 mi segundo mentor que es el principal de todos se llama Ivan Tapia y Mónica Tapia que son mis mentores con quienes ya hemos compartido escenario en conferencias con quienes ya hemos estado cenando con quienes he estado aprendiendo en este último tiempo y son personas extraordinarias este es el equipo de élite que está liderando eMarketsLive actualmente que es IML con una misión nuestra misión es educar empoderar y enriquecer a un millón de clientes que no es eMarketsLive por favor pon mucha atención a esto eMarketsLive no es un asesor de Forex eMarketsLive no es un broker los brokers son los que te permiten conectarte a mercados financieros hay muchos dentro del mercado legales completamente y hay otros que no por favor si te vas a meter con un broker a toda la gente que está dentro de IML la gente que está entrando a mercados financieros siempre pide a tu broker que tenga la certificación de la FTC que es la certificación para que puedan transar dentro de mercados financieros dinero y esa es la certificación que da el mercado de Londres no somos captadores de inversión nadie te puede pedir tu dinero para que hagas inversiones con ese dinero eso no es legal no manejamos instrumentos financieros eso quiere decir que no te vamos a entregar pronóstico y te vamos a decir oye compra ahora en este momento no nadie de nuestro equipo lo va a hacer de hecho menos nosotros que somos estudiantes tal cual como tú y no comercializamos valores eso para que lo tengan muy muy claro ¿cuáles son los servicios de eMarketSide? partimos con el primero que es uno de los más relevantes de la compañía se llama Academia la Academia es donde yo aprendí mercados financieros te lo digo sinceramente cuando yo comencé la Academia solamente estaba en inglés con subtítulos hoy día la Academia está en español en portugués y en inglés hay más de 100 videos educativos de hecho tiene más de un millón de visualizaciones por mes solamente los videos de la parrilla de la Academia y está mejorando y están sacando nueva Academia en las próximas semanas de hecho un amigo personal que se llama Jan Víctor Cueva que es educador de IML TV que es este segundo servicio está siendo el creador de la nueva Academia de los nuevos servicios que se llaman High Frequency Forex está creando Academia desde cero básico intermedio y avanzado de hecho esta noche tenemos una clase preparada a la una de la mañana a Chile donde Jan Víctor va a estar entregando una clase magistral avanzada que se llama Ondas de Elliot 10 ayayay 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 en este IML TV lo que hacen los profesores con cuentas auditadas que ya son más de 90 educadores que están en más de dos idiomas distintos en los cuales hay más de mil horas de entrenamiento en mes en las cuales hay más de 250 horas de entrenamiento en vivo y en directo y todas quedan grabadas en las cuales te entrenan compartiéndote pantalla en las cuales puedes preguntarles puedes hacerles consultas a tus profesores y puedes resolver todas tus dudas este es el servicio más poderoso que tiene eMarkets Live ¿por qué? porque además de que estás aprendiendo en vivo y en directo de personas que ya viven de esto tú vas aprendiendo las mismas estrategias que tus mentores y de hecho puedes incluso copiarle en vivo y en directo entradas en mercados financieros que ellos mismos están haciendo exactamente estuvimos con él en Perú y Jan Víctor por decírtelo de esta forma salió elegido como el mejor trader de Latinoamérica del año 2018 con más de 120 mil pips en ganancias y de hecho muy próximamente en una de esas tenemos una sorpresa y en una de esas lo podemos tener en Chile un par de días para poder hacer algunos eventos ahora ¿cuál es el marketplace de IML? y esto es completamente nuevo para toda la gente que está entrando en IML es el lugar donde encontrarás la solución financiera utilizando una o más de nuestras apps y scanners ¿qué servicios tenemos acá? y te los voy a comentar uno a uno tenemos Goldcap que tiene un 88% de rentabilidad 88% oye Chris ¿cuál es la rentabilidad que me pueden dar tus servicios? no es que sean míos los servicios de IML hay un servicio en especial que vengo ocupando hace un tiempo que se llama Goldcap que solamente se enfoca en oro este servicio está tan poderoso porque la gente que está por detrás de ella tiene tanto nivel que ha logrado alcanzar el nivel de 88% de beneficios para las personas que estamos copiando y pegando sus alertas estamos utilizando igual hace un tiempo una aplicación que es copiar y pegar en cuanto a criptomonedas se llama Swipecoin hay una academia que está lanzándose ahora nuevecita y fresquecita que se llama High Frequency Forex que te muestra los niveles de Forex para toda la gente que hace el tipo de trading eliotista con patrones armónicos con Fibonacci con ondas de Elliot tenemos Level Scanners que se está lanzando en estas próximas semanas tenemos SwipeTrade que es la aplicación ícono de copiar y pegar en cuanto a Forex tenemos PyBots que se está lanzando en las siguientes semanas tenemos el Bounce Back que ha sido exitazo que es la forma en la cual entra Christopher Terry en todas las entradas y tenemos servicios novedosos que se están dando acá ¿tiene algún costo en la academia? por supuesto que sí hermano por favor continúa en las siguientes diapositivas elige tu membresía inicial puedes comenzar con el pack Elite donde están todos los servicios que te comenté anteriormente por 325 dólares puedes comenzar también con el paquete Platinum que es el paquete básico con el cual entra la gente que sabe muy poco acerca de Markets Live muy poco acerca de mercados financieros que contiene la academia y MLTV un servicio que se llama Scan Armónico que te presenta patrones armónicos dentro del mercado tienen las sesiones de Christopher Terry que son una clase magistral por semana donde te entrega los pronósticos semanales una persona que tiene más de 25 años de experiencia una persona que ya es millonaria imagínate esto ¿qué pasaría si una persona millonaria te dice cómo tienes que entrar o salir de los mercados financieros? ¿cómo te sentirías tú si una persona millonaria te dice oye compra ahora y vende ahora? ¿cómo te sentirías si una persona con resultados a nivel global te entregara información para que tú pudieses copiarle o pudieses aprender las mismas estrategias que esa persona lo hizo por muchos años? ahora mensualmente estos son los precios del primer mes que estos son los dos paquetes de inicio desde el segundo mes en adelante vas a costearte esto según los servicios que tú estás pidiendo el elite el elite mensualmente cuesta 275 dólares el paquete básico 165 dólares el paquete de high frequency Forex cuesta 180 dólares por mes y el paquete digital de criptodivisas y todo lo que tenga que ver con eso con criptodivisas cuesta 180 dólares mensual es para todos los gustos hay para todos los gustos para todos todos los gustos servicios adicionales y aquí están los precios de los servicios adicionales actualizados si es que tú quieres comprar y consumir alguno de estos servicios por ejemplo el gold cap que se lo recomiendo a cualquier persona que entra en market slide el gold cap que es lo que te dice 88% de rentabilidad ¿cómo lo haces? copiando y pegando oye Chris pero yo no tengo idea de mercados financieros normal tú lo que vas a hacer en mercados financieros en IML es aprender la base pero mientras estás aprendiendo ¿qué pasaría si pudieras copiarle a alguien que tiene un 88% de rentabilidad? así funciona esto todos los días ahora suena muy bacán y todo pero ¿cómo puedo hacerlo para estudiar gratis? ¿a alguien le gustaría tener una beca? por favor escríbanme yo ¿a quién le gustaría tener una beca? ¿a quién le gustaría tener una beca para poder aprender de mercados financieros? si la respuesta es yo yo quiero hacerlo yo quiero estudiar esto funciona de la misma forma que cuando tú usaste Uber por primera vez alguien te lo recomendó y cuando te lo recomendaron alguien te pasó un link tú registraste ese link y tuviste viaje gratis y cuando usaste tu primer viaje se le dieron viaje gratis a la persona que te pasó el link y si tú empezaste a referir a otras personas y esas personas empiezan a referir a otras personas tú empiezas a tener viaje gratis y ellos también ¿qué es lo que hace IML? te empieza a pagar con educación gratis te empieza a dar una beca te da becas mensuales cada dos personas que tú invitas si tú tienes dos personas activas este mes el mes siguiente lo tienes completamente gratis no importa el paquete educativo que hayas comenzado a comprar lo que tú tienes es el mismo paquete el mes siguiente totalmente gratis ahora mucha gente dirá ya bacán y todo pero ¿dónde entra el modelo que me habías comentado en el principio de redes de mercadeo? te lo comento de inmediato el paquete que te comenté hasta acá todo esto es eMarketsLive hasta acá lo que te voy a comentar de aquí en adelante es completamente opcional pero es algo que vengo realizando yo por más de 7 años se llaman redes de mercadeo ¿cómo comienzas redes de mercadeo? eMarketsLive te dice que si tú obtienes a tres clientes dentro de tu organización y esas personas empiezan a consumir la educación de IML tú ganas 150 dólares por mes el segundo nivel es cuando tú ya tienes 12 clientes dentro de tu organización te pagan 600 dólares mensuales y ya tengo amigos dentro de mi organización que están generando 600 dólares por mes creo que he conectado por ahí a un amigo a un gran amigo de acá Chilean que se llama Rodrigo Bojardo que es un trader que está siendo rentable y que además de eso después de casi un año está siendo autónomo en cuanto a trading y además de eso hoy día está cobrando un cheque de más de 600 dólares mensuales aplausos mi hermano felicitaciones también estoy trabajando con un amigo que es de Talca que se llama Álvaro Garrido que hoy día está generando más de mil dólares al mes mil dólares al mes ¿por qué? porque está distribuyendo esta educación y está creando mercado para esta compañía y está generando ingresos por las ventas que está haciendo mensualmente él tiene más de 30 clientes y genera más de 700 mil pesos chilenos mensualmente el cuarto nivel se llama Platino 2000 en ese nivel en el cual yo estoy actualmente son más de 75 personas que están consumiendo esta educación a nivel nacional e internacional y nos permite generar más de 2 mil dólares por mes así de simple veo que está Álvaro conectado por ahí hermano felicitaciones estás haciendo un trabajo extraordinario estás marcando la diferencia ya a tus 21 años de edad yo ya sé cuáles son las proyecciones de los siguientes 10 años hermano mío 10 años mínimo mínimo vamos a estar en Charmant Mill mínimo así que amigos míos felicitaciones y así tenemos más de 25 personas que están en Platino 150 ayer acaba de cerrar un amigo de Talca que acaba de cerrar su rango Platino 150 saludos para ella Miguel felicitaciones que lo hizo en tan solo 3 días desde que tomó la decisión 3 días Platino 150 hoy día acabamos de cerrar un nuevo Platino 150 y en Talca y así salen Platino 150 todas las semanas dentro de nuestra organización personas que están cobrando mis mentores hoy día están en Charmant 25 Daniel Cueva Enrique Cueva están en Charmant 25 ellos tienen más de 1250 personas dentro de su organización y están hoy día a punto de cerrar un nivel que se llama Charmant 50 Charmant 50 significa que son más de 60 mil dólares por mes de ingreso residual y Daniel no lleva ni siquiera dos años y medio en esto y está a punto de ser el networker mejor pagado en Lima en Perú completo está a punto de ser uno de los networkers mejor pagados de Sudamérica de hecho ya lo es y tenemos el honor y el orgullo poder trabajar de la mano junto con mi mentor de estrategia y como mentor de vida muchas gracias Dani muchas gracias por todo agradezco el día en el cual tomé la decisión de poder llamarte en ese momento en el cual estaba para la cagada de verdad te lo digo públicamente hace un año y tres meses atrás yo estaba acá destrozado teníamos un negocio en el cual no nos estaba yendo bien teníamos espiritualmente estábamos quebrados emocionalmente estábamos quebrados y con amistades quebramos estábamos en lo más bajo que podíamos iniciar y después de un año y medio gracias a la ayuda de Daniel gracias al compromiso gracias a la ayuda de mis mentores gracias a la ayuda de todo este equipo maravilloso con el cual estamos trabajando Jean-Pierre Paréona Roberto Luján estamos hablando de Jan Víctor Cueva Daniel Cueva Enrique Cueva Iván Tapia Mónica Tapia y toda la gente hermosa que ha estado viajando en estos últimos meses a Chile gracias a ellos puedo decir que hoy día soy la capacidad y la calidad de persona que soy muchas gracias muchas gracias por todo esto muchas gracias por todo esto y así sigue el ingreso residual hay más bonificaciones sí solamente te montré una de cuatro pero para hacerlo muy muy rápido todo esto ve más información con la persona que te invitó a esta conferencia ve más información con las personas que te han estado entregando información acerca de esto y si te gustó el mundo de las redes de mercadeo pídele una capacitación y pídele además de eso un documental acerca de redes de mercadeo para que tú puedas aprender más de este mundo y si te interesa profundizar acerca de mercados financieros también tenemos una capacitación básica en Forex para que tú aprendas de forma gratuita cómo puedes ganar de mercados financieros desde ya me despido un fuerte abrazo a toda Latinoamérica Crisolae para servir actualmente Platino 2000 próximamente Platino 5000 de Chile que les vaya muy bien un fuerte abrazo y por favor sigámonos en redes sociales que les vaya extremadamente bien muy buenas noches y ahora me voy a la otra conferencia a nivel Latinoamérica por Zoom desde la plataforma de mi mentor Daniel Cuella nos vemos en un breve minuto más comenzamos la siguiente conferencia chau 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 ch